hola amigos de nuevo les habla orlando dario morales esta vez para hablarles de cómo se configura en la plataforma de think or swing en la que llamamos 2 cómo escoger las acciones o las opciones en acciones entonces nos vamos aquí a traer vamos a la cadena de opciones si aquí lo que podemos encontrar las opciones en acciones con las fechas en que en su vencimiento entonces hoy estamos a 16 de septiembre regularmente cuando se trabajan operaciones en intradía es es mejor las de la siguiente semana si en esos momentos estamos a viernes entonces no no es aconsejable las cogerlas del mismo día porque son muy volátiles y lo otro es que se se aprecia mucho entonces voy a hacer un ejemplo aquí así es como parece la plataforma si podemos configurarlo entonces recuerden vamos a trade option option chain y vamos a la yo estando estando aquí en la yo entonces podemos que aparece volumen volumen y open interés tenemos el bit y el as también podemos sumarle el delta yo puedo escribir aquí la que yo necesite para encontrarla más rápido y la adiciono para quitarla me ubico en el lado derecho en la columna seleccionó con clic y la remuevo entonces aquí las adiciono entonces me aparece volumen open interés delta bit y as entonces esta es la forma en que yo puedo ir configurando mi plataforma en el siguiente vídeo les voy a explicar cómo ingresar una fórmula para ir alimentando mis columnas de el col que es el lado izquierdo y el put que es en el lado derecho comparte este vídeo con otras personas para que aprovechen esta información pues la plataforma de todos regularmente las explicaciones son en inglés con los que no manejamos muy bien el inglés se nos dificulta un poco entonces esto es una una ayuda adicional entonces nos vemos amigos